¡Ahhh! Bueno tíos hijos de put... Es la hora de la siesta literal Estoy sobao Vamos a jugar con Starbraid Tengo que llegar a Radiant ya Hoy tengo que llegar a Radiant De hecho, me gustaría llegar a Radiant hoy KoiPrak contra Valiant Liqueada Tío, estáis un poco locos con el tema de Koi Tío, se van a pegar una estampada a la VCT de la hostia Ojalá me equivoque, ¿eh? Pero Koi se va a pegar una estampada a la VCT de la hostia Y Heretics, yo creo que también Ojalá me equivoque Heretics tiene chance de... de popear y tal Man, es que es muy complicado Yo lo veo fatal, la verdad Ojalá que no No, 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 no Hola, hola, hola Hola I got killed myself Nice Smoke down Move Thank you I'm dying Freaks 78 Am I I'm... I'm fake planting, okay? Come on There's one backside 100% bro What? There's one Nice 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 I'm planting... the other one CT Maybe backside already I don't know what shit you have smoked on my head I don't know what bitches you have smoked on my head I don't know what shit you have smoked on my head Right there Nice It's my smoke bro I'm wolfing this? I'm smoking deep Wait 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 Haunting smoke Smoking CD Smoke down Smoke down Blush off Get behind What is that lifestyle? What? Tweet Tweet ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Soltar, soltar! Tío, que joder. ¡Yeeey! ¡Shut the fuck up, hijo de la gran puta! Estoy mutando el jet. Voy a matarlo. ¿Qué te pasa a la peña, tío? Este video no debería estar jugando al juego. Un luco. Un luco, un luco. Ya le voy a decir lo que se merece, que me cago en todos sus muertos y me valían a mí. Y va luego la race. No vamos a jugar más en Londres. Estoy hasta la polla de los ingleses. Solo francos, no turcos. Hoy soy un Frankfurt Lover. Me encantan los turcos. Yo tengo que filear para este retrasado. Ya me he ido del game. Unlucky. Me he ido del game ya. Porque un puto inglés con retraso mental. Vale, vale. Vale, vale. 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 No parece que hay nadie que hay. No hay nadie que hay. Estoy llegando, estoy llegando. Quiero decir... Este uno aquí, ¿o? Este uno aquí? Este uno. Aquí. Estoy jugando solo, eh. Y Star está jugando con una fail. Esta partida va a ser complicada. No, Madrid directamente no juega nadie. No hay nadie para jugar en Madrid. No hay nadie para jugar en Madrid. No hay nadie para jugar en Madrid. Ya me he ido a esquiar, bro. He ido a esquiar un montón. No hay nadie para jugar en Madrid. No hay nadie para jugar en Madrid. Gracias a vosotros. No hay nadie para jugar en Madrid. No hay nadie para jugar en Madrid. ¿No? ¿Por qué? ¿Lo he visto? ¿Lo puedo ver? ¿Te puedo ver? ¿Pero quiere ir CB? ¿Quiere ir CB? ¿Por qué? ¿Pero quiere ir CB? ¿Por qué no lo hagas a la rincha por aquí? No, no, yo la tengo. Ah, vale, es que si ves lo que acaban de hacer Ah, no lo tiene. Flipáis, eh. Vaya tela, que j***o. Es que no la puedo mutar. Si la cluchea, tío, acabamos de ganar la partida. Si no la cluchea... ¿Sabes lo que quieres decir? Si la cluchea, ganamos un game. Abriéndose así Que partida tío Te está mirando con el cuchillo en la mano Que locura No metemos más Londres y ya está Hay muy poco nivel en este servidor Un poco nivel y mucho ego, no sé por qué By the way, ponte delay Bueno, no lo vas a querer Te garantizo que huelen una mierda Y encima tienen nombres españoles Le está disparando todo el rato a través del humo Donde está, loco Tiro a tiro Una hora que me chequeé aquí, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Mata tío? ¡Mata! ¡Loco! Monsters on the end, no sé qué Es que tío, es tan free este lobby Si nos hacen un poco de caso Es que les carrileamos Sí, sí, tío Son muy malos todos Es mejor que tú en todo, es inglés No, nunca has cared No, nunca has cared Ah, vas a entrar Durante todo el juego No has cared ¡Francí! 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 ¡Oh, no! ¡Francí! 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 Vamos a ver que había un guanjo Hay un short 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 Eh... No me extrañaría nada Bueno, ya Lo de Steam es mal Creo que la podemos ganar Ya van dos veces que pusiera instantáneo la reina de esta, tío. Alguien está dando info de más, tío. La follan súper rápido, tío. Sí, sí. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Ni le he puesto, Rocima. ¿Qué coño haces, Maza? Maza, has involucionado, cabrón. No jodas, tío. Este no es el Maza que conocía. Has perdido el respeto por todo el mundo, tío. Se la suda todo. Sí, tío. Te estoy quemado, tío. I'm smoking. I'm not holding. I'm gonna smoke hookah as well, guys. I'm gonna smoke hookah when you go. Ah. Vamos, backside. Dojo braced. I don't have to kill, por favor he's on. Minus 80. Nice. 2v2, guys. Okay. I want a TP. I think smoking him. I'm gonna TP. Hold, 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 I'm gonna ban for him. No, exactamente. Voy a romper el camp. Tengo TP, tengo TP. Tengo TP, bro. No es tan difícil. Esta partida Riot no quiere que la ganemos. Cuanto más bajas de elo, más ego tiene la gente. Más chulos son, más explotidos, más buenos se creen cuando no lo son. No, no. Mi bridge me ha stuneado, loco. No tienen, cabrón. Ya, ya, ya. ¿Están entrando? No. No, no, me voy a pirar. Se ha cruzado el humo, bro. Se ha cruzado el humo sin nada. A 30 de vida. Es que, tío. Asco de peña, tío. Ah, que el bridge tiene amuleto de Radiant del pasado. Que, que, bro, que es... O sea, sí que jugamos contra peña que es Radiant. Son Radiants, bueno. Son Radiants de... Son Radiants. Vaya de partida, ¿no? Vaya de partidas, ¿no? Voy a meter hasta Madrid, bro. Voy a meter Madrid, fíjate lo que te digo. Sí, sí, todos vamos a jugar algo más peña de Londres, tío. Sí, sí, todos vamos a jugar algo más peña de Londres, tío. Sí, sí, todos wo